En este vídeo hablaremos de un título que nació hace un tiempo ya, y dio nacimiento a la era de los videojuegos que conocemos ahora. Hablaremos de Tennis for Two en español, Tennis para Dos, pero antes de empezar quiero hablarles de algo muy importante al opinar sobre este tema. Hablar de el primer videojuego, no es fácil, aún peor es opinar, ya que existen varias discrepancias como proyectos creados mucho antes, patentes, y otras cosas. Ahora vamos a ver una de las mayores discrepancias que se tienen que tener en cuenta al hablar de el primer videojuego. Pero antes de empezar esto no fue creado por la famosa compañía de la N, ni por SEGA, y mucho menos por Sony. Al contrario hablaremos de un proyecto que no fue famoso por razones que veremos más adelante. A continuación hablaremos de Oxxo la discrepancia más grande al hablar de este tema. El juego fue desarrollado por un estudiante de la Universidad de Cambridge llamado, Alexander Douglas, mejor conocido como Sandy, por supuesto en ese tiempo no existía la tecnología como la conocemos ahora. Oxxo debía correr en una computadora, allí estaba la monumental ETSAC. Sus siglas significan Electronic Delight Storage Automatic Calculator, la primera computadora operacional que podía almacenar programas electrónicos. Muy avanzada en su tiempo. Sandy creó Oxxo como forma de ilustrar su tesis en el doctorado sobre la interacción entre el ser humano y una computadora. El jugador debía enfrentar a la computadora en un tubo de rayos catódicos de 35 por 16 píxeles. Por supuesto el juego no podía ser ni fue popular, ya que XAQ era la única computadora de su tipo, no existía otra. El Oxxo, se basa en un juego que ahora conocemos como Noughton Crosses, Ceros y Cruces, Tic Tac Toe en Estados Unidos, Tres en Raya en España, Juego del Gato, Tateti en Argentina, Triki en Colombia, Tres en Gallo, Michi o la Vieja en Venezuela, es un juego de lápiz y papel entre dos jugadores. Este juego fue desarrollado en 1952, mucho antes que Tennis for Two, pero Oxxo no es considerado el primer videojuego por algunas razones en la que destaca, que no cuenta con videoanimación, cosa que en la actualidad un videojuego debe tener para ser considerado como tal. Ya he explicado esto, pasamos a lo que queríamos hablar, el primer videojuego, Tennis for Two. Tennis for Two es un videojuego de tenis desarrollado por William y Jim Botan en 1958, usando para ello un osciloscopio de la Brocaven National Laboratory, a modo de monitor conectado a una computadora analógica, siendo este el primer videojuego de la historia. El juego constaba de una línea horizontal que era el campo de juego y otra pequeña vertical en el centro del campo representando la red. Los jugadores debían elegir el ángulo en el que salía la bola y golpearla. Era muy básico. Ahora vamos a ver su historia y cómo fue creado. William y Jim Botan, nacido el 25 de octubre de 1910, fue un físico que participó en el proyecto Manhattan, cuyos desarrollos dieron lugar a la bomba atómica. Con el paso de los años se convirtió en el primer presidente de la Federación de Científicos Americanos. Se destacó como un significado activista en contra de la proliferación de armamento nuclear. Y además fue el desarrollador del que para muchos fue el primer videojuego de la historia. Corría el año 1958 cuando Jim Botan, aprovechando un osciloscopio del Brocaven National Laboratory, creó un videojuego que simulaba un partido de tenis. Le dio el título de Tennis for Two. A diferencia de casi todos sus sucesores, no hacía uso de una perspectiva aérea para mostrar el desarrollo del juego sino que utilizaba una vista lateral en la que se podía observar una pista que incluía, como único detalle la red que separaba ambos campos. Los dos jugadores que podían participar en cada partida, disponían de un controlador compuesto por un pulsador que servía para golpear la pelota virtual y un mando analógico con el que se controlaba la dirección de la bola. A pesar de lo primitivo del diseño, en Tennis for Two se podía escoger el lado de la pista desde el que servir, la altura de la red e incluso la longitud de la pista. Una serie de amplificadores operacionales se encargaban de detectar cuando la bola tocaba el suelo, momento en el que se activaba un relé que cambiaba la polaridad de otro amplificador, de manera que la pelota reflejaba su trayectoria y se creaba la sensación de que estaba botando. Otros amplificadores se utilizaban para determinar si la bola se había quedado en la red o si la había tocado, en cuyo caso se reducía la velocidad de la misma, otorgando mayor verosimilitud al juego. A pesar de que Tennis for Two se convirtió en el foco de atención las dos únicas ocasiones en que fue mostrado al público que acudió al Brocaven National Laboratory, y Jim Botan nunca se planteó patentar su creación pues no la consideró de importancia. De haberlo hecho, se hubiera convertido en una de las personas más ricas del mundo. Si bien no fue reconocido en su época, ahora es recordado como el primer videojuego de la historia. Aquí termina la información, espero te haya sido útil. Gracias por ver mi video, si te gustó puedes darle like, si quieres ver más videos de curiosidades y otros temas, suscríbete a mi canal, no es obligatorio, pero me darías tu apoyo, puedes dejar un comentario con tu opinión si lo deseas, nos vemos en el próximo video de curiosidades u otra cosa, recuerda que además puedes dejar una sugerencia para el próximo video. Gracias.